¡Muy buenas chavales! ¡Ramelo! Y estamos en Rainbow Siege Amigos, algo de lo que quiero hablar desde hace bastante tiempo es el tema del láser en escopetas Y varias armas como tal, pero bueno, en resumen más bien de las escopetas ¿El por qué? Porque veo muchísima gente que sigue diciendo que no se pone láser en las escopetas Otras que sí que lo ponen, pero no saben muy bien por qué Y en este caso vamos a ver, mejor dicho, el ejemplo de por qué hay que ponerle siempre las... Mejor dicho, el láser en las escopetas He cogido un personaje como Smoke, porque creo que es un personaje que, bueno, siempre se lleva en escopetas Así que ese personaje por defecto que va a tener que llevar la escopeta con el láser como tal Pero os voy a enseñar por qué se usa el láser, ¿vale? En este caso vamos a hacer por aquí el personaje de Smoke y vamos a quitarle el láser, ¿vale? Como estamos viendo justamente por aquí Tenemos la mira que hay en este caso uno de menos y le hemos quitado el láser, ¿vale? Si le damos al tabulador, aquí veis que esto está vacío Esto lo vamos a utilizar ya que ha empezado esta nueva función en Rainbow Siege Por esto, desde aquí agradecer obviamente, sí, que no me acordaba de no haberlo dicho Recordaros que un buen like siempre se agradece, la verdad, para... Así que YouTube recomiende todos estos vídeos a mucha más gente y tal Además de que, oye, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? ¿Vale? Dicho ya este pequeño mini-spam, vamos al lío Vamos a disparar y vamos a utilizar justamente esto de aquí, ¿vale? Vamos a ponernos una distancia de 10 metros Voy a prenderme lo más adelante posible, justamente aquí Y voy a disparar los 10 tiros justamente aquí, perdón, los 10 tiros Los 7 tiros justamente aquí, ¿vale? Además todo esto sin enláser, ¿vale? Para que vosotros fíais más o menos, en este caso, al disparar estos 7 tiros ¿Vale? Justamente aquí ya tenemos la guía como tal, ¿vale? Lo tenemos en este caso justamente el ejemplo, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos a poner defensores, vamos a poner el equipamiento Vamos a ponerle ahora sí que sí el láser, ¿vale? Para que vosotros veáis para qué sirve el láser como tal Porque, a ver, para la gente que sea nueva, ¿para qué sirve exactamente el láser? El láser significa, como hemos dicho, el láser se pone en las armas Para que cuando tú dispares desde cadera, los tiros sean mucho más precisos Con más precisos me refiero a que, como veis en este caso, la mira esté más cerrada Por tanto, vayan a ir más tiros justamente al objetivo Mismo estilo en este caso, van a ser 7 disparos Vamos a disparar al medio, ahí lo tenemos Saldrá en otro color Vale, uno más Vale, aquí ya tendríamos la diferencia Como veis, en este caso, esta es la diferencia entre usar láser desde cadera A no usar el láser Como veis, todos los impactos están mucho más concentrados ¿Vale? Es la gran diferencia entre usarlo y no usarlo Por eso yo siempre, y digo siempre, en todos los casos Bueno, hay ciertos casos en los que no, ¿vale? Te interesa ahí mucho poner o meter el láser en la escopeta Porque justamente pasa esto Ahora bien, ¿qué ocurre si en vez de nosotros hacer esto, gente? Vamos a ponerle... yo que sé, a ver si me deja cambiarle justamente esto Mira, ya que estoy, vamos a ponerle con un... Eh... Sledge Vamos a poner un... ahí tenemos Justamente la misma escopeta Vamos a quitarle el láser, vamos a ponerle el láser, va Vamos a hacer el mismo ejemplo, solo que ahora apuntando ¿Qué diferencia hay al apuntar tal y cual? Vale, para empezar, vamos a apuntar Van a ser 7 tiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, si le damos justamente aquí vais a verlo todo completamente ¿Vale? La diferencia a nivel de peor a mejor, ¿vale? A nivel de precisión, de peor calidad O de peor precisión, mejor Tenemos esta que sería La escopeta sin láser, como estáis viendo por aquí No tiene láser, sería justamente como veis Bastante esparcido todos los impactos Tenemos aquí con mitad... Perdón, con mitad iba a decir, bueno Con el tema del láser incluido ¿Vale? Mirad ya la diferencia que hay Que prácticamente todos aquí los impactos La gran mayoría se concentran en la barra O en la línea exterior Aquí se concentran ya mucho más en las dos primeras Y aquí ya como veis Todo prácticamente Obviamente con el tema escopetas Es mucho mejor apuntar Sí que es cierto Aunque yo estoy muy acostumbrado Y además lo digo siempre Estoy muy acostumbrado a disparar siempre Literalmente desde cadera El porqué me parece mucho más rápido El disparar desde cadera Mucho más fluido como tal Aunque como veis la diferencia es bastante notoria ¿Vale? Entre todos ellos Mirad que diferencia entre esto Y esto Misma distancia Mismo carrucho Mismo de todo Aquí en este caso no importa Gente disparando Apuntando No importa que esté a ser puesto ¿Vale? Si queréis, mirad Vamos a comprobarlo O no debería cambiar O al menos lo supero, la verdad No debería importar absolutamente nada ¿El porqué? Un segundito Ponemos justamente aquí Estamos ready 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vale, por favor que no se me haya juntado Aquí no era Era justamente Aquí lo tenemos Vale Bueno Pues sí que afecta Y esto es una pedazo de cagada Gente Os explicaré el porqué Fíjate Todo lo que yo no sabía La verdad Fíjate Aquí Maestro caramelo aprendiendo desde sí mismo Ubisoft y sus cosas ¿Vale? Literalmente La lógica del láser Es que tú disparas mejor desde cadera O sea, mejor dicho Que la precisión desde cadera Es mucho mejor Pero mirad Esto que cojones What the fuck Literalmente Gente Disparar Apuntando Sin el láser Equivale a Disparar Sin apuntar Con el láser Prácticamente Mirad esto What the fuck O sea Esto no lo sabía Dato totalmente curioso Dato totalmente random Y como tal Desde aquí no tiene Ninguna lógica Con respecto a Ubisoft Y sus cosas El láser Como vuelvo a repetir Según hechos Y según ha sido así De toda la vida Es para tener más precisión desde cadera Si yo disparo apuntando Que precisión voy a tener de más Si no es de cadera No tiene ningún sentido Pero bueno Dicho y visto todo esto Pero todo esto Lo harás que está bastante guay Para comprobar todo esto Vamos a ir directamente aquí ¿Vale? Vamos a ir a ver todo El tema este Vamos a ponernos unos 10 metros ¿Vale? Vamos a poner unos 10 metros Vamos a poner configuración En este caso Vamos a ponerla Sin el láser primero ¿Vale? Vamos a disparar a unos Como veis 10 metros Vamos a disparar los 7 Venga Aunque esto va a ser un poco más Extraño Venga Vamos a disparar todos al mismo sitio 1 2 3 4 5 6 7 Vale Como veis Hemos hecho un total De 302 De daño Con 11 impactos ¿Vale? De los cuales Creo que al segundo Tercero ya era muerte Vamos a comprarlo En este caso Con el otro Vamos a ir con Este Vamos a ponerla El láser Perfecto Vamos a reaparecer Vale 302 Con 11 impactos De hecho Voy a hacer una pequeña Castilla De por este caso Vale 11 impactos De 56 Porque en este caso Son perdigones ¿Vale? Porque son 7 disparos Pero de cada disparo Salen perdigones diferentes Reiniciamos Si no recuerdo De manera justamente aquí Vale 1 2 3 4 5 6 7 Pues Joder macho La diferencia ¿no? Mira aquí en lugar de ser 11 impactos Los que han impactado Han sido 16 ¿Vale? En lugar de ser 308 Con 11 impactos Han sido 444 Ahora ¿Qué ocurre si en este caso En lugar de hacerlo así Vamos a meterle un poco Desde Apuntando Y con el láser Vamos a darle Venga Esto por aquí Tenemos el láser ¿Verdad? Tenemos el láser Esto Vale Justamente a esta posición Vale 1 2 Madre mía 3 4 5 6 7 Vale Pasamos de 444 A 634 Madre mía Señor Gente Que locura ¿no? Gente No coña Pero estoy redescubriendo cositas Como el tema de Os lo digo Yo siempre En mi cabeza era Era mucho mejor Como no Mejor disparar desde cadera Tal y cual Bueno no es que sea mucho mejor No es que fuera mucho mejor Sino que de siempre Mi costumbre era disparar desde cadera Primera gestos O sea literalmente Es que Aunque no dispareces de cadera Con las escopetas Da igual Ponle el láser ¿Por qué? Porque al apuntar Haces mucho más daño Porque van mucho más impactos dentro ¿Vale? Que locura Vamos a ver ahora En este caso Ya por último Para ir finaliquitando Vamos a quitarle esto Esto Y aquí justamente Vale Han sido 634 El daño que hemos hecho ¿Vale? 634 Vamos a diferenciarlo con esto Vamos a poner más o menos aquí Oye Esto tiene un poco de Alatoriedad ¿Vale? Pero bueno 1 2 3 Bueno 5 6 7 429 Vamos a poner un impacto más Porque creo que me ha faltado alguno Yo creo que he hecho solamente 6 impactos ¿Verdad? No lo sé No lo sé la verdad Bueno pero mira Como veis En este caso han sido 19 impactos Que han hecho mucho menos daño Porque el otro ya siento Y algo igualmente La diferencia aquí es que A nivel de daño A nivel de mejor Va a ser Ah mira Si podemos verlo todo aquí Mira Podemos verlo todo aquí Claro pero aquí no te dice Los Madre mía Mira este Te has ido apuntando Y con lo otro Ah no No sé si se junta todo Bueno aquí sí que podríamos verlo Mucho mejor aquí Ahí está Que se me ha cambiado Perfecto A nivel de peor a mejor Sería literalmente Escopeta De cadera Sin láser Luego sería Escopeta Con láser Desde cadera Luego sería Escopeta Apuntando Sin láser Y por último Sería escopeta Con láser Y apuntando Literalmente sería muchísimo daño Aunque como veis pongo por aquí El tema de 48 de daño Todos Obviamente esto no es real Porque cada impacto Pues es así ¿Vale? Pero bueno La verdad es que bastante interesante este vídeo Que tenía bastante ganas de hacerlo Hace bastante tiempo Y oye creo que Como tal Mola bastante Si os ha gustado obviamente agradecería un buen like Si no estaba suscrito O si no me conocía Por supuesto un like arriba Para más cosas como estas Si queréis que haga muchas más pruebas Con respecto a otros armas De no solo escopetas Que sean fusiles de asalto Sus fusiles Pistolas Cualquier cosa Cualquier cosa me lo comentáis ¿Vale? Incluso podríamos llegar a hacer una serie con esto Y decir pues oye Mucho mejor tal que tal Aquí Wow O sea No sabía el poder que tenía El tema del láser En las escopetas Al apuntar No tiene ningún sentido Pero bueno Ha estado bastante bien Amigos Un placer Un buen deseo En el siguiente vídeo Con más y mejor Y por supuesto Lo voy a repetir Lo siento mucho Pero es bastante importante Por el tema de YouTube Den un buen like arriba Amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo